El partido Restauración Nacional, encabezado por Fabricio Alvarado, dominó Pérez Celedón durante las elecciones 2018 en la lucha por la presidencia. Pero fue la unidad social cristiana con la candidata María Vita Monge, quien arrasó en la elección legislativa, dejando en evidencia el quiebre de voto que se presentó en el cantón generaleño. En el siguiente gráfico queda clara la situación. En San Isidro del General, las presidenciales las ganó Restauración Nacional. En General Viejo, lo mismo el partido de Fabricio Alvarado. Pero como observamos en este cuadro, el partido Unidad Social Cristiana ganó en los 12 distritos de nuestro cantón. Todo fue roja y azul en estos 12 distritos. El dominio total por parte del partido Unidad Social Cristiana, lo que deja claro el quiebre de voto. Porque en San Isidro del General, en General Viejo, en Daniel Flores, San Pedro, Platanares, Pejiballe y Cajón Restauración Nacional hizo lo propio, junto al distrito de la Amistad. Mientras que el partido Unidad Social Cristiana, en la etapa de presidenciales, solo ganó en Rivas y en Barú. Y también apareció un triunfo en el distrito de Páramo. Mientras que el partido Liberación Nacional, que tuvo algún chance, en Río Nuevo, que fue la única mesa que ganó el partido Verde y Blanco en esta elección 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!